de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo ha impactado la gestión de Abinader a nivel de temas sociales y económicos más sensibles? ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias a ustedes por usarnos esta invitación de participar en este panel. Y decirles a ustedes que en estos cuatro años, el ciclo de gobierno que se es el presidente de Abinader, 2020-2024, lo que yo considero ha sido una de sus fallas más grandes es la falta de transparencia. ¿En qué sentido? En estos cuatro años, República Dominicana, este gobierno la ha endeudado por alrededor de 50 mil millones de dólares. Y la población dominicana no tiene una información acerca de qué se ha hecho con esa inmensidad de recursos. que si usted lo cambia al 55 por 1, eso da billones de pesos. Y usted no puede encontrar en este gobierno una sola obra de trascendencia que se ha hecho con este dinero. En el anterior gobierno se criticó la planta punta Catalina, que su costo fue de 4.500 millones de dólares. Pero con 50 mil millones de dólares, aquí deberán haber por lo menos 10 plantas Catalinas más. Y no hay una sola obra que usted pueda identificar y adjudicársela a ese endeudamiento. Endeudamiento que ahora mismo tiene comprometido el presupuesto nacional en alrededor de un 60%. Lo segundo es en materia de inmigración. Nosotros ahora mismo tenemos una población extranjera acá en República Dominicana que no me voy a reservar el nombre de la procedencia de alrededor de 4 millones de extranjeros acá en República Dominicana. Los hospitales, la maternidad de nuestra llena de mujeres parturientas extranjeras a diario. El 68% de los partos en nuestras maternidades son de extranjera y de gente que viene a parir aquí y que se queda aquí. Entonces, dentro de 10 años en lo que es República Dominicana hoy, nosotros no sabemos lo que va a hacer. Entonces, no ha habido una información a República Dominicana que se diga que se debe esto. Ahora acaba de salir en los medios de comunicación que miles de dominicanos, de niños de dominicanos quedan fuera de las aulas de la escuela porque las aulas están ocupadas por niños extranjeros. Y no hay una explicación al país a que se debe esto. Si vamos a la salud pública que quiere pintarse de que esto es un paraíso, eso no es verdad. Vayan a los hospitales para que vean que aquí en materia de salud hemos retrocedido mucho. Los hospitales nuestros son de todo, menos puede llamarse en el centro de salud. Si vamos al campo de la agropecuaria, ahora mismo nosotros tenemos que a partir de enero con el deerecata, los productores de arroz de República Dominicana están en la incertidumbre y no hay una orientación clara acerca de qué se va a hacer con ese sector. Siguen en penumbra, siguen en incertidumbre. los apagones que eran cosas del pasado hasta el año 2020. Hoy día tenemos apagones por pipa y diciéndole al Pau que hay una cosa. No, no se está planteando una solución a la falta de electricidad y a la resolución de los apagones que están afectando a toda la sociedad dominicana. Con esto voy a concluir mi intervención porque están haciendo señas y te debo de... Bien, dentro de lo que estamos escuchando hablarles a ustedes, José Manuel le hacía una pregunta generalizada al inicio y era sobre los logros y críticas generales de este primer... ¡Suscríbete al canal!